Para todos los seguidores de la serie fue una sorpresa que el protagonista de la serie El Señor de los Cielos, Rafael Amaya, no apareciera más en la exitosa historia, luego de que Aurelio Casillas muriera. Después de mucha especulación, el periodista Javier Seriani dio a conocer en el programa digital Chisme No Like que uno de los motivos por los que Amaya había sido despedido sería que el actor acudía intoxicado a las grabaciones de la narcoserie o de plano dejaba plantada la producción pese a que ésta invirtió muchos dólares en la venta de las locaciones. Esto no fue todo, ya que la periodista Elisa Beristain también reveló que un miembro de la producción le comentó vía mensaje que lo que de plano hizo pensar a la producción que ya no querían al actor en la serie fue que Rafael Amaya lastimó a un menor de edad en medio de una grabación pese a que su personaje no tenía por qué interactuar con el personaje del niño. Gracias.